y qué tal amigos de youtube aquí con un nuevo vídeo podría decir o sea yo digo que es el último pero bueno de metal slug attack no leen mal si estamos aquí en el juego la verdad es que esta cuenta no es mía es de una amiga que se llama yuridia gracias yuridia por prestarme tu cuenta y todo y la verdad no será para hacer un último vídeo de metal slug attack y subir el canal obviamente porque pues lo dejé de subir así más vendí mi cuenta y toda la onda se me hizo ya muy aburrido y toda la banda porque ya no me gustaba el online ya porque era puro a distancia y toda la onda y pues bueno ahora dentro la vez que entré o sea ya 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 entré y todo pero cuando vi esta pantalla dije what the fuck no conozco a la mitad de los de acá pero pues vamos a ver más o menos que onda no este la verdad es que les digo esta cuenta no es mía y tampoco es la mejor así que digan wow lo mames este vamos a tener pinches si super todo verdad pero pues bueno aquí aunque sea nada más para para ver cómo está la onda esto no sé si cambió alguna vez no 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 lo metieron más aquí terminó en el pinche de coca y él y la tortuga no si no metieron más nunca voy que peda para mí me encantaba el pinche y di coca va pero pues a muchos no entonces ya medio revisión no revisé todo porque si es una pendejada hoy es extremadamente un chingo de cosas las que han agregado desde que yo me fui toda la onda pero pues este ya no reconozco a la mitad de todos los que están acá entonces yo pues la neta no sé qué decir güey de lo juro que veo y digo what the fuck güey que es todo esto no pero pues bueno aquí andamos son bastantes güey o sea son un chingo ya ni siquiera me da ganas de verlas todas pero bueno yo digo que vamos a jugar un par de de cómo se llama de batallas online no más quiero entrar a ver cómo se le ponen ahora las pinches está eso le ponen chingas feas pero pues vamos a jugar una partida dos partidas de online y toda la onda ahora sí que nada más para despedirnos yuridia pues la verdad es que no juega mucho online de hecho creo que no tiene el puntaje a una una victoria pero pues bueno vamos a ver qué en qué salen yo digo que pues la verdad como les repito yo no no ya no sé mucho de cómo está el online en el sentido de que pues qué unidades son las rotas y todo esto pero pues me dijo yuridia que ese es su mejor de que tiene y yo sé que no es lo mejor obviamente porque van a decir no mames que tres unidades de allá no tienen pinche este tres unidades de allá no tienen pinche estrellita comprete y vete a la verga y pero bueno vamos a ver qué onda no para 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 cerrarlo con broche de oro como quien dice no no sé si se escucha el pinche juego porque estoy grabando con la aplicación de mi teléfono entonces les digo o sea no no sé qué pedo we no vamos de los juro que no no sé qué pedo we a ver a qué buena rola pero es así las rolitas we ya no está más no mames qué pedo que es esto a no 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 ok ya valió madres esa vieja porque ya me la paralizaron al parecer no no qué pedo que está pasando no a la bestia que es eso wey what the fuck wey no entendí nada de que pasó acá wey se los juro pero que pedo wey no creo que demos ni una wey porque les repito yo ya no se que hacen las unidades yo no se como que estrategias de esto y la onda pero pero pues me hace muy gracioso todas las pendejadas que hay ahora wey y veo así pinches estellos wey fuego por todos putos lados daño a la base así muy cabrón wey y pinches 10 mil unidades ya en en menos de de un minuto wey no pues si esta muy cabrón pero no mames no mames no mames no mames no mames contra Peña Nieto valeo madres esa ni siquiera es la la gata esa faraona es otra no o sea que les repito ya no ya no se que pedo ya no se que onda que unidades hay les digo que no se si ese era el duende rojo el que salió wey ya waifu searon al como se llama al alien ya le hicieron waifu también wey porque no a la bestia se murió en chinga lo que ese wey o morra no se que es que saque wey que pedo a la bestia que pedo con ese samurai wey no mames esta loco wey esta loco what the fuck con esos zombies que pedo what no mames wey que pedo wey que loco carnal no mames les juro que sigo así atónito wey que pedo wey pinches animaciones que ni existían wey la de los zombies no se que pedo wey pero a la bestia wey no mames tiene la pipo a le repito es así pues ahora es chido que puedas seleccionar todo tu tu música en ya sea en como se llama oh cabrón porque empiezan siempre con sus mierdas wey o sea es lo único que pedo wey de donde salió este vato es lo único que siempre me cagó este juego que encontraban una pinche estrategia wey y ya la super explotaban así mal pedo cabrón o sea un pinche rush lo que sea wey y yo pues vamos a usarlo hasta que me canse el puto ano esa madre siempre me cagó wey de hecho creo que fue lo principal wey lo que mató el juego así mal pero porque ya no había pinche a la bestia que pedo con ese pinche duende me mames eso fue lo que mató el juego como tal wey porque el pinche todos empezaron a usar lo mismo o sea de verdad iba con uno wey luego jugaba con otro y tenía si no es el mismo de wey uno super igualito o sea nada más con dos otra vez este cabrón como con dos o tres cosas diferentes o sea si estaba si estaba horrible wey o sea no mames si no les digo o sea ya no va a cambiar no cambian de esa manera wey no cambian no van a cambiar de la manera en que van a empezar el pinche juego porque así son wey así son le buscan una estrategia wey y ya la sobreexplotan hasta que enrefen unidades o saquen diez mil mejores wey pero de eso nunca pasan wey neta no no mames wey y pues la neta es aburre bastante en lo personal vamos a jugar una de dos contra dos no quiero perjudicar tanto a mi compañero wey porque lo más probable es que perdamos pero pues estaría chido ganar una no sin embargo pues al parecer no voy a encontrar no sé por qué pero pues si en lo personal las cosas son muy repetitivas o iguales en muchos sentidos no se me hacen divertidas en un juego fue por eso que la dejé y dije no pues que hueva es la misma mierda wey y no va a cambiar y hasta la fecha al parecer no ha cambiado hace como tres años que vendí mi cuenta wey ah mira me toparon me toparon contra un wey que tiene siete mil victorias no mames y yo con una victoria wey todavía hay mensajes ah si eso si wey hay un pinche escenario bien loco wey que es el de como se llama ay wey no mames ay ya tiene una waifu aquí enfrente ya valió madres no mames cabrón que pedo con esa mamada un pinche especial y nos cogió wey a los dos que pedo mamón a la neta no no se para que lo que mas me gustaba de hecho el online era lo que menos me gustaba de este juego lo que mas me gustaba era el battle al parecer sacaron el team battle no se porque pero pues bueno este ya eso es cuestión de cada quien que mas que mas que mas no se en lo personal me alegro mucho de haber dejado este juego eso si wey hay días que si extraño por ejemplo mis unidades muy cabronas o las que me gustaban mas mas que nada este como estaba esta vieja wey dragon si es cierto de beatriz me gustaba bastante la tenia en oro creo platino no me acuerdo no se si el wey que al que le ven mi cuento todavía me sigue por alla estaria chido que me escribiera no mames mi iron era mi joya mas preciada cabron lo mames lo amaba el dorado que chido no esa vieja nunca me gusto wey yo chino wey que pedo ya de ahi en fuera creo que la ultima que vi que sacaron era una de estas morras no su mamá no se quien era pero pues si si me sorprende no que hayan una que otra cosa mas chida por alla wey por ejemplo el doctor tipo A wey pero si ya otras mamadas wey recoloreadas no mames que chingon que es esto wey version PM wey wey fácil ya podría hacer un pinche deck de de no canas wey osea a mi me encantan los pinches no canas wey no mames y esto creo que es lo lo último mejor que han añadido wey mal pedo osea que chido no uff rugname wey pinche evento wey maniveles ni que tu puta madre wey rugname fue el mejor no mames esta el kraken ya wey no creo que no estaba cuando yo había dejado de jugar las hormonas de Kiyo y Yori mmm que es la cosa interesante wey Rodmar Sussuk también esta wey el otro rugname wey el rugname ex si lo alcance a ver todavía wey si me gustó bastante wey pero no pues les repito este la verdad es que ya no he disfrutado bastante el juego y dije nada pues la neta no lo vale wey metieron a este cabrón wey el nosuke ah si si me acuerdo que lo metieron es que sigo en los grupos y toda la onda pero pues no no es como que lo siga bastante saben este pero si se me hace muy chido no esto por ejemplo es una pendejada wey pero bueno la verdad es que le quería dar una despedida de este juego como tal ya yo pues lo dejé por la paz y fue muy bien lo disfruté lo poquito que estuve no y todo lo que quieran pero pues así las cosas bueno algún día tienen que terminar wey pues bueno yo sé que la gran audiencia de mi de mi canal fue por eso y todo lo que quieren yo se los agradezco la neta disfruté mucho subir videos y toda la onda pero pues cada cosa llega a su fin entonces pues espero que les haya gustado aunque sea nada más de despedida no es ni mi cuenta pero bueno muchas gracias por estar en mi canal todo el tiempo que estuvieron no sé si vaya a seguir subiendo videos la neta no sé porque solamente juego fire emlin y la neta no les gusta fire emlin ya no juego cough porque cerraron el pinche servidor pintero pero pues yo los aprecio bastante chavos y muchas gracias por todo cuídense